esta mañana en Despierta RD y por supuesto también es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Así que presentarlo, bienvenido. Gracias, gracias a este equipo tan importante. Usted es un hombre que llama la atención porque todo el que tiene la idea de crear un proyectico, de armar un negocio, piensa en Promipime. Seguro. Sobre todo por las facilidades que tiene y que nos gustaría saber cómo está esto, sobre todo en pandemia. Nosotros hemos visto varias actividades que ustedes han desarrollado y conocer un poquito más cómo ha avanzado. Si no, realmente el esfuerzo que hemos hecho en todo este proceso de la pandemia ha sido muy importante, fruto de que hemos llegado a tiempo a los pequeños y microempresarios, que es un sector que demanda de una atención especial. Por supuesto que cuando llegamos al poder, nuestro presidente Luis Abinader, muy comprometido con las MIPIME, ha dicho que este es el gobierno de las MIPIME, porque es un sector que impacta socialmente y económicamente al país. Y son muchos los dominicanos, más de dos millones de dominicanos, que dependen de este importante sector. Por el hecho de haber visitado, bueno, ya todas las provincias del país, seguimos haciendo el trabajo. Ha ayudado a que muchísimas pequeñas empresas que tenían problemas de su historial de crédito, algunas cerradas inclusive por falta de recursos, pues podamos auxiliarla y haberle ayudado para continuar. Hoy en día, pues manejamos ya una cartera muy importante, ya vamos camino a los 12 mil millones de nuestra gestión. Prestados. Y hemos atendido ya más de 100 mil micros y pequeñas empresas. Seguimos trabajando en este sentido. Bueno, mañana estar en San Francisco con un encuentro con todos los empresarios del sector, especialmente los dirigentes importantes del comercio, y entregándole préstamos a muchas mujeres que ahora se han integrado en un nuevo proyecto que nuestro presidente nos ha pedido, que se llama Mujeres Súper Emprendedoras, a través de Súperate. Habíamos identificado una debilidad que teníamos, lamentablemente, y es que muchas mujeres dominicanas, que muchas veces son jefas de hogar, van a estudiar y se forman en diferentes tipos de oficios, especialmente de estilistas, reposteras, tapiceras, que aprenden a hacer muebles tapizados. Cuando vuelven al barrio con su certificado, ya graduadas, muy felices y contentas, no hay una empresa donde trabajar, pero tampoco tienen recursos. Entonces, el tercer problema que tienen también, pues que nadie le firma de garante. Nuestras normas establecen que cada préstamo tiene que estar avalado por una garantía hipotecaria, prendara o solidaria. Y a fin de año, pues, llevamos al Palacio unas 300 mujeres a nivel nacional y lanzamos a Súper Emprendedoras. Es un proyecto que busca apoyar a las personas que ya conocen un oficio, especialmente las mujeres, que son las que llevan la bandera en este tiempo, y prestarles hasta 50 mil pesos con una sola firma a su firma. De tal manera que... ¿Hasta 50 mil? Hasta 50 mil. Sí, porque el otro programa de emprendimiento es hasta 200 mil pesos, pero ya se requiere precisamente la garantía. Estas mujeres que están asesando y que mañana estaremos entregando préstamos en San Francisco, son estas mujeres que se han formado y se han capacitado, que no tienen posibilidad de una firma de garantía, y entonces ellos con estos recursos, pues, mínimamente generan dos empleos. Pero, ¿qué tipo de negocios se pueden armar con 50 mil? Todos los negocios que sea posible hacer, venta de ropa, repostería, un pequeño colmadito, un pequeño supermadito, venta de pacas, que hay muchísimas mujeres que viven en eso, ventas de perfumes, salones de belleza, puede ser una oficina de servicio de fotocopiado, cualquier tipo de negocio que haya una necesidad identificada en el barrio, que haya un conocimiento de la persona que va a emprender. Y de esta manera, pues, nosotros queremos llegar a 10 mil mujeres. Esa es la meta que el presidente nos ha puesto, llegar a 10 mil mujeres a nivel nacional con estos pequeños préstamos para buscarle qué hacer, para que la gente no esté esperando una dádiva que se le dé, sino que ellas emprendan su negocio, que comiencen a producir. Y, por supuesto, definitivamente está demostrado que para tener un empleito de 20 mil pesos, por ejemplo, es mejor que tú emprendas un pequeño negocio, y que con una pequeña inversión tú comiences a echar tu negocio para adelante, y de esa manera, pues, realmente puede generar empleo. Estos préstamos son a 1% mensual, una tasa bastante bajita, para que ellas puedan, entonces, cumplir. Estamos hablando que van a pagar mil y pico de pesos mensual, si le llevamos a tres años. Don Porfirio, cuando usted venía para acá hoy, la gente se enteró, porque se trabajó por las redes sociales, nos encomendaron algunas preguntas. La primera es que, según algunas damas que han solicitado préstamos en lo anterior, pero se quejan de que ahora hay un poco de lentitud para el desembolso de esos préstamos que se hacen, que duran mucho para entregarlo. A veces se desvanecen algunos negocios en ese interín. ¿Qué pasa ahí? Sí, realmente hay que reconocer que la colocación que tenemos, tenemos 110 oficinas nacionales, ha habido toda una integración, una cantidad de gente importante accesando los préstamos nosotros, nos ha crecido la cartera. Mucha demanda, ¿no? La cartera, pero por otro lado también hay muchas personas que no depositan el expediente completo, siempre les falta algo, muchas veces no tienen el garante, otras veces no volvieron a firmar, y hay gente que va a llenar la solicitud y se va para su casa, piensa que ya terminó, no. No, nosotros todos hacemos un proceso, de hecho cada cliente de nosotros es visitado de manera personal con uno de nuestros oficiales de negocio, no importa si es un salón de belleza o es una peluquería, siempre se va a visitar al barrio, al callejón, donde quiera que esté, se le tome una foto al negocio, se evalúa los inventarios que tiene, por supuesto hay que determinar la capacidad de pago, y hay mucha gente que reclama y dice, ah, pero yo hace seis meses que solicité, no, no es suficiente, tiene que entregar toda la documentación que se necesita, cumplir con todas las normas para que su proceso pueda iniciar, nosotros manejamos a través de las oficinas las aprobaciones de préstamos de 500 mil pesos hacia abajo, hay otro nivel que es de hasta 2 millones que trabajan los gerentes regionales, que tenemos 20 gerentes regionales a nivel nacional y los préstamos mayores vienen a la oficina principal para conocer todo ese proceso. ¿A eso obedece la lentitud en el desembolso? Bueno, la lentitud tiene que ver con que nosotros estamos prestando a miles de dominicanos, antes era por supuesto mucho más rápido porque eran muy pocos clientes y además no había mucho interés de prestar, nosotros estamos trabajando para ayudar y para identificar a todo el que quiere que nosotros le ayudemos, porque ProMipime no se creó para prestar dinero, no es nuestra misión, nuestra misión es hacer competitiva a las MiPime a través del apoyo y la combinación entre la formación, la capacitación, la asistencia técnica y colocarles recursos financieros. Porfirio, el tema de la inflación, ¿cómo ustedes a través de esta institución que bueno, va directamente a los barrios fundamentalmente, ¿cómo ustedes han podido acercarse a gente que el tema de la inflación le ha afectado, el tema de la propia crisis económica derivada de la pandemia, de manera que impacte lo menos posible en esa gente y si hay algún mecanismo en el que, por ejemplo, a través del gobierno, sea ustedes como cabeza o vinculado a alguna otra institución, se creen puentes que permitan romper con los intermediarios que en muchos casos, para un negocio por ejemplo de la salonera, el que te vende el champú, el que te suple el agua, etcétera, etcétera, bueno, termina siendo un poco complicado para poder subsistir ese comercio. ¿Qué han hecho ustedes ahí? Bueno, mira, nosotros una cosa importante es decirle, bueno, y felicitar y agradecer a una cantidad enorme de líderes empresariales a nivel nacional que estamos, lo hemos conformado en los comités consultivos, son los empresarios básicamente de las asociaciones, la federación de las cámaras de comercio, que precisamente estamos trabajando para montar un gran evento en el Palacio Nacional con nuestro presidente Luis Abinader para firmar el gran pacto nacional a mi PYME que el año pasado tuvimos que suspenderlo por la pandemia. Todos estos líderes a nivel nacional son los que nos ayudan, son nuestros aliados a identificar las necesidades de este sector. Realmente, ahora mismo, pues, una de las tranquilidades que puede tener nuestro cliente es que las tasas se mantienen iguales, 8% para el sector de las pequeñas industrias y 12%, que es un 1% mensual, para el sector comercio y servicios. Y una parte que nosotros trabajamos con la formación de capacitación es precisamente trabajar con la formalización. Nosotros aspiramos a hacer un trampolín para que las pequeñas empresas se puedan ir formalizando, para que tengan las oportunidades que tienen las grandes empresas. A veces encontramos con mujeres, por ejemplo, produciendo un café, que tú te vienen a un cafecito, una tacita de café, o sabroso, de muy buena calidad, pero resulta que no tienen una etiqueta, que no tienen comprobante fiscal para venderle a un supermercado importante. Y ese es otro trabajo que nosotros estamos haciendo. Estamos identificando también a nivel nacional centros importantes de producción, donde hay grupos importantes que están, alguna vez, organizados en una cooperativa, en una asociación. Y también hemos encontrado algunos proyectos también que, fruto del proceso que había de las visitas sorpresas, algunos proyectos, pues, lo estamos apoyando. De tal manera que hay grupos importantes de este sector que se han organizado, que han creado cooperativas, que están organizadas para uno apoyarle. Y de verdad que, en la medida en que vamos identificando esos grupos organizados, podríamos decir que un caso especial es Burende, aquí en La Vega, donde hay, según hemos visto las informaciones, hay unas 300 fábricas de muebles. Muchas pequeñas. Sí, sí, hay muchas fábricas. Hay un potencial enorme que nosotros queremos apoyar, trayendo nuevas tecnologías, llevándole nuevos conocimientos. Hay una cantidad de equipos nuevos que se manejan con sistemas automatizados. Entonces, esas pequeñas industrias donde las encontramos concentradas, estamos trabajando ahí, por supuesto, siempre aliados con el Infotec, que es quien nos apoya en toda la parte de la formación. Hay un tema con eso de los préstamos, y no sé cuál es la situación en este sentido con ustedes. Se presta. Hay algunos negocitos de eso que quiebran. La morosidad en lo que reciben el préstamo. La situación en ese sentido. ¿Ustedes tienen muchos problemas con eso o la gente paga puntual? ¿Hay muchos que han quebrado? ¿Qué se hace con esa gente que quiebra, que no puede continuar? Mira, lo que hay allá es una buena gestión de recuperación. En todas nuestras oficinas siempre hay un agente, un oficial que se encarga exclusivamente de la recuperación. Sí. Realmente nuestros clientes, pues la verdad que es sorprendente decirlo. A veces se nos dice, oh, pero ¿será verdad eso? Sí, allá el amor está por debajo del 2%. Oh, pero bien. Lo que significa que hay un compromiso, y además también hay una motivación muy especial. Todo cliente de nosotros que paga 100% su préstamo, cuando pagó el 70% puede reganchar. Ok. Otra ventaja que tienen ellos es que se planifican y aceleran su pago para poder coger el doble de lo que cogieron primero. Lo que significa que hay una visión muy clara de cumplir fielmente. Tú sabes que el tema del historial de crédito es un tema muy importante. Nos hemos encontrado situaciones difíciles precisamente, no solamente los micros y pequeños empresarios. O sea que como decía Danilo, el dominicano es buena paga. El porno es pago. Hasta ahora. El dominicano es que paga bien. Ahora, hay una cosa que yo me gustaría saber si eso es un término referencial de todas partes. El tema de la garantía prendaria, solidaria, hipotecaria. Si yo estoy empezando un proyecto nuevo y yo no tengo un agente de mi confianza, porque no todo el mundo quiere ser, la mayoría son garantes solidarios, que esté empezando para un tema de Promipime, muy posiblemente no tenga una garantía prendaria, una garantía hipotecaria. No tengo un vehículo, no tengo una casa, tengo que buscar una persona. Eso no se pudiera eximir si no tiene las otras fuera de los 50 mil pesos, sobre todo porque hay gente que le ha pasado ser garante y lo dejan embaucado por la buena fe tendría que pagar. Y sobre todo, ¿cuál es el monto más alto que ustedes han prestado que no tiene que ver con grupos o asociaciones? No, no, demandaría individual, nosotros estamos hasta 7 millones de pesos. Ahora, los emprendedores. El emprendedor es una persona que no tiene dinero, que no trabaja, pero que sí sabe un oficio. Además, tiene otra razón que hay que saberlo identificar, tiene una pasión, tiene una idea de un negocio, quiere iniciar un negocio. Entonces, esos préstamos son hasta 200 mil pesos, por supuesto, con una garantía solidaria en la mayoría de los casos. Y luego los 50 que hay ahorita es porque por esa situación no podemos arriesgar, tú sabes que el trabajo de nosotros es prestar, pero tenemos que recuperar para poder seguir colocando. Entonces, estas mujeres que muchas veces no consiguen garante, les hacemos un préstamo hasta 50 mil pesos, de tal manera que lo estamos manejando con un fondo especial que tenemos para soportar cualquier situación que se presente, pero hasta 200 mil pesos sí hay que tener una garantía. Y definitivamente que montarle un negocio nuevo a una persona requiere de una formación especial, hay que trabajar con esa persona en lo que tiene que ver con administración de pequeños negocios, porque si tú no tienes una visión clara de lo que vas a hacer, cuando nosotros perdemos la inversión que estamos haciendo, la idea es poderte ayudar, prestarte dinero, cobrarte una tasa de un 1%, darte un tiempecito de gracia para que tu negocio pueda crecer y ayudarte a crecer y darle seguimiento, por supuesto. Es decir que estos proyectos tienen que tener un tipo de garantía de que los clientes vayan a pagar, porque tampoco podemos, bueno, un 1% para el sector comercio y servicios y un 0.87 creo que es del 8% para las pequeñas industrias. ¿Cuánto anuales? Sí, anuales. Estamos motivando de manera especial a todos los pequeños industriales, los que producen, aquellos también que le sirven al gobierno, muchísimos suplidores del Estado, que venden comida, que venden pupitres, que venden uniformes, que venden zapatos, que se pongan a producir. Hay un momento oportuno, este es un momento extraordinario, el presidente está trabajando como siempre, incansablemente, el turismo está creciendo, hay una demanda, por ejemplo, en el caso de, hay un videíto que nosotros tenemos ahora mismo, donde están una cantidad de empresas criando peces, a veces en su entorno, otras veces en lagunas, hay una gran demanda. Estamos trabajando para crear 5.000 nuevos emprendimientos de producción de miel, los apicultores. ¿Por qué? Bueno, porque descubrimos o no descubrimos, sabemos que en los parques protegidos hay áreas importantes, territorios grandes, donde no se puede trabajar agricultura, no se puede cortar un árbol y nosotros queremos crear ahí apicultores, que tú te compres 10 o 20 cajas y metas 20 colmenas ahí para producir miel, ¿por qué? Hay una gran demanda de miel, no hay suficiente miel en el país. ¿En el país o en el mundo? O en el mundo, y todos estos son emprendimientos. No vienen aquí al país porque aquí hay mucha miel. No, aquí la pública dominicana, es del lado del mundo, el Caribe. Sí, pero la miel que hay aquí es nada. La miel que tiene el Caribe es la mejor mujer de ella. Mira, una de las mejores miel del mundo la tenemos aquí, especialmente por Montecristia, ya es una zona perfecta para producir miel. Mira, a propósito de miel, escúchame, Cristian, a propósito de miel, hay un crecimiento de la empresa de cirugía plástica. Las mujeres cogen préstamos para hacerse los senos, hacerse los glúteos. ¿Eso es un negocio? Claro, sí, la empresa de cirugía plástica, pues ha crecido bastante. Sí, es un emprendimiento, pero eso supera el grande de los préstamos. No, 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 no. Es lo que quieren, los médicos que quieren poner una empresa de eso. Ah, tú dices, no, espérate, espérate. Tú dices de un médico. Él se refiere a los médicos, pero es que supera los cuartos. No, yo entendí otra cosa. No, es que supera. ¿Cuál entendiste, mi amor? Es que la muere con la préstamos. No, no, porque no me dejaron terminar la idea de que realmente esa gente que quiere emprender, un médico que quiere emprender, poner una clínica de cirugía estética, o sea, ¿llega hasta allá la cantidad de empresas? No, realmente ese tipo de empresas ya tiene su servicio con la banca formal. Ah, ok. Ahora nosotros sí trabajamos con Perfino. Es mujer le gusta arreglarse su nariz, su seno, sus glúteos. No, no, eso solo dejamos a la gente que tiene cuartos. Sí, sí, sí. Don Perfino, ahorita lo presenté también como dirigente del PRM y nos quisiera desaprovechar la oportunidad para preguntar sobre su visión de cómo debe proceder el proceso que debe venir, ya se hizo la convención el pasado domingo, para escoger al presidente, a las autoridades del Partido Revolucionario Moderno. Debe ser asamblea de delegados, debe ser votación de todos los miembros del partido, como algunos sugieren, porque hay una discusión de que de eso dependería la escogencia del presidente y secretaría general de esa organización política. Bueno, realmente yo como funcionario, mi trabajo es valorar y poder hablar siempre de nuestra gestión de nuestro presidente. El presidente nos ha dicho, estamos trabajando fruto de la pandemia, tenemos que luchar, trabajar incansablemente por echar hacia adelante mi país. Se toma en el aspecto político, yo pienso que sí, que todo el mundo debe tener derecho a participar, podemos inclusive acercarnos más, fortalecernos más, crecernos más, si le damos la oportunidad a todo el mundo. Pienso que sí, que definitivamente las bases del partido deben tener una participación abierta y eso nos va a fortalecer. Estoy de acuerdo con eso. Sabes que yo vengo del sector empresarial, siempre he estado en las direcciones de finanzas a nivel nacional, tanto en el proceso de nuestro pasado presidente Hipólito Mejía, ahora con Luis también y me manejo muy de cerca con el sector empresarial, básicamente las pequeñas empresas y creo que en este tiempo que estamos manejando ahora mismo, pues nuestra gran responsabilidad es hacer que nuestra gestión de gobierno cumpla con nuestro país, que devolvamos la esperanza al país, que sigamos controlando la corrupción, que haya transparencia para que cuando el presidente decida, si se va a reelegir, tenga el apoyo, 100% de toda la gente las va a hacer. Si se reelige el presidente Abinader, poniéndolo como un supuesto, no como una afirmación como lo veo yo, si se repostula y va a hacer la decisión de él. ¿Usted cree que tenga la misma aceptación que tuvo para el 2020? Siempre que hagamos una buena gestión, que podamos cumplir con todo lo que el país espera de nosotros, pienso que estamos dándolo mejor, a veces me siento mal cuando veo como nos critican, haciendo cosas buenas, trabajando día y noche, a veces amaneciendo en la calle, todos los fines de semana, viajando a todas las provincias, juntándonos con las juntas de vecinos, estamos dándolo mejor, todos estamos trabajando y creo que en la medida en que podamos hacer un buen gobierno, que nuestro pueblo esté satisfecho de la respuesta que le estamos dando, pienso que no habría ningún inconveniente. Los amigos de ayer ahí sentado en esa misma silla, dijo el señor Leonardo Faña, que en una semana, bueno que en 15 días fue la fecha, fue el tiempo exacto, el gobierno tenía la forma para poder bajar los alimentos como llegan a la población, usted ha tenido vinculación a ese sector que comercialice y que despache directamente con la gente lo que consume. ¿Es posible eso? ¿Hay algún mecanismo que usted entienda de acercamiento entre el productor y el vendedor final para romper esos lazos de intermedio que aumentan el precio de los alimentos? Hay una situación mundial que la gente a veces no la quiere ver, una situación mundial que se ha generado fruto de la pandemia, de que hay grandes importaciones que han dejado de llegar al país y fruto de eso ha habido muchas amenazas de que puedan subir los precios. El presidente ha hecho una gran labor con relación a frenar todo tipo de situación. Pienso que también otra cosa que he visto, que la gente dice que hay una escasez, no, aquí hay una abundancia de alimentos que vienen de la agricultura, por ejemplo hay un exceso de producción de arroz, que pudiéramos estar exportando arroz. Creo que hemos estado muy centrado en la producción de alimentos y pienso que el tema de los precios se ha ido controlando. Pudieran pasar situaciones, ahora mismo estamos bajo cierto nivel de riesgo, el petróleo ha subido, muchas importaciones se han frenado porque los costos de los frentes se han triplicado, se han cuatriplicado, pero todo está bajo control, nosotros nos sentimos tranquilos, pienso que con el esfuerzo que se está haciendo se van a tomar las medidas de lugar para que nada de eso pase y de hecho lo hemos controlado. Yo pienso que, por ejemplo, el pan, he visto gente hablando muchas veces de que va a subir el pan, el pan no ha subido y hay suficiente pan también. No, a siete y medio, a siete y medio, a loco, quince. Si hay tantos alimentos, ¿por qué la clase más depreciada no tiene tal vez mayor acceso? Sobre todo porque hay algunos que lo pueden pagar y otros que no. El tema de la especulación lo puedo entender, pero ¿por qué el gobierno entonces no asiste masivamente a los que se están quejando de que no hay alimentos? Ha sido un proceso, tú lo sabes, antes había todo un sistema de importación, de cuota, de importación, de negocios que realmente no beneficiaban al consumidor. Todas las cosas están transparentes y fruto de eso a veces hay productos que pueden subir de precios, pero no es un problema de aquí, vamos a revisar los precios de Estados Unidos. Usted tiene una conferencia, me dice que usted tiene una conferencia. Correcto, estaremos este sábado, además de mi participación vamos a tener al ministro de Industria y Comercio, va a estar Gloria Reyes, va a estar Morrison el sábado. ¿En dónde? En el estadio olímpico donde vamos a estar trabajando para los... Pero va como ese Quiel Molina, va a ir en el olímpico. Seguro el... La batalla de las MIPI, me dice que... Muy bien. ¿De qué se trata la conferencia Arranca 2022? Arranca 2022 es un proyecto que va dirigido precisamente a la gente que quiere emprender, a la gente que quiere crear su propia empresa, a la gente que tiene un sueño. Esta es una gran oportunidad y estaremos ahí contando nuestra experiencia de cómo nosotros venimos del patio de la casa, hemos creado una empresa, tenemos 38 años trabajando. Contarle a la gente cómo que se logra llegar a ser empresario, cómo crear una historia. Aquí en el país, si te revisa, vas a encontrar que todos los empresarios tienen una historia. De hecho, don Pepín Corripio siempre habla de su papá, que llegó de España, que se montó aquí en la carretera, en la avenida Mella, que él trabajaba limpiando los baños y cada quien tiene una historia. Esa gente exitosa como Pepín, Gómez Díaz, que han salido de abajo, deben de ir a esa conferencia. Deberían estar contando su historia. Siempre va a ser. Y eso, no hay una cosa mejor para los emprendedores. Gómez Díaz, un hombre exitoso, ¿eh? Un emprendedor exitoso. Sí, quiere contarle testimonios. Los testimonios te crean una pasión. Y yo creo en eso. Ojalá que sí. Éxitos en su conferencia. Y a ustedes, gracias, don Porfirio, muy amable por su participación esta mañana con nosotros, trayéndonos noticias positivas. ¡Gracias!